Si tú sientes un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando que no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y lloran Y las almas se elevan Se asusta el infierno Y se aleja el mal Sé que un ruido de hadas Los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que mismo Dios está aquí Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó o fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que mismo Dios está aquí